A todos y a todas, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa que tiene por objetivo presentar las mociones que Unidas Podemos va a llevar al pleno ordinario del mes de octubre. Vamos a llevar dos mociones. La primera de ellas tiene que ver con las asambleas de barrios que vienen recogidas en el reglamento de participación ciudadana. Un reglamento que es absolutamente innovador, amplio y garantista en cuanto al establecimiento de mecanismos de participación ciudadana de los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que ciertamente es un documento todavía poco conocido y en el que se recogen derechos y obligaciones de los vecinos y vecinas de Ciudad Real, pero que también mandata a la Corporación Municipal al cumplimiento de algunos acuerdos. En concreto, lo que se refiere a esta moción nos referimos al artículo 17, que es el que habla de las asambleas de barrios, en el que se dice que son los órganos de diálogo para que los vecinos y vecinas formulen sus propuestas, consulten, aporten y reciban información, además de llevar un seguimiento del proceso de participación. Esto permite la participación ciudadana, la gestión de los barrios que constituyen el municipio. Es cierto que con el tema de la COVID ha sido complicado cumplir con la convocatoria de la Asamblea de Barrios. También es cierto que nosotras entendemos que se podrían haber alternativas, como se han hecho con otras cosas, a través de funciones telemáticas para poder haber garantizado que esto se lleve a cabo, pero aún así no se ha hecho. Y, bueno, pues lleva sin convocarse más de un año y es obligatoria su convocatoria una vez al año. Por tanto, vamos a solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real que se inicien los trámites para convocar lo antes posible las asambleas de barrios y así dar cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Participación Ciudadana. La otra moción tiene que ver con el teatro auditorio. Bueno, todo el mundo ya conoce que es una infraestructura que se paralizó a finales de abril del 2010 en la que se invirtieron 15 millones de euros y que se quedó inacabada. Más allá de que podamos aprovechar esta circunstancia para recordar la gestión de entonces, lo cierto y verdad es que la inversión que se hizo es de dinero de todos y todas los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que ese espacio está sin acabar y nosotros entendemos que eso no puede permanecer así de manera infinita. Hay que buscar una solución para ver qué se hace ahí y no perder del todo la inversión de una cuantía tan importante que se hizo en su momento. De tal manera que entendemos que es el momento de abordar cuál va a ser el futuro de ese espacio de una manera tranquila y pausada, sin tener que destinar toda la inversión del Ayuntamiento a sacar para adelante ese proyecto. Hay que ser responsables y entendemos que con la petición que vamos a hacer al Pleno de Ayuntamiento de Ciudad Real cumplimos con esas premisas tan importantes para nosotras que estamos destacando. Entonces, vamos a pedir que se inicien los trámites para evaluar los costes reales de la finalización del Teatro Auditorio, que se inicien los trámites para articular un proceso participativo en el que se proyecte y diseñe el futuro de esta infraestructura. En principio estaba diseñado o proyectado para una cosa concreta, pero puede que ahora entendamos que ese no tiene que ser el futuro de este edificio. En cualquier caso, que lo decidamos entre todos y todas. Y por último, que se inicien los trámites para articular un plan de financiación en varias fases para llevar a cabo el proyecto de finalización de las obras de este edificio. Esa sería la segunda moción que vamos a plantear en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. Por nuestra parte nada más y a vuestra disposición para cualquier duda sobre esto o sobre cualquier otra cosa. La primera cosa es lo que dice realmente, porque esto de las herramientas de barrios se quedaba, ¿no?, lo que hacía en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, ¿no?, lo que hacía en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. A que al menos haya una ala, aparte de lo positivo, que es más que la obligación del reglamento, lo positivo, que es que la Corporación Municipal pueda sentarse con los vecinos de los distintos barrios a rendir cuentas. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues muchísimas gracias.